Hola amigos de Unboxing Men, bienvenidos a una review de Spider-Man, traje mejorado de Spider-Man No Way Home 2021. Esta figura es exclusiva de Walmart, ya ha estado llegando a algunas partes de México, así que parece que no va a ser tan difícil de conseguir. Al frente vemos la figura, acá está genial imagen de Spider-Man, acá nos dice El hombre araño se equipa con su traje mejorado para luchar contra el mal y proteger al vecindario. Por acá está el logo de Spider-Man, noten que en el título no dice No Way Home para evitar filtraciones, y sin más que decir, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos a Peter Parker en todo su esplendor, ¿qué tal esa calidad de la nueva cámara? Es una muy buena figura, es prácticamente el mismo traje que ya nos dieron en Far From Home. Si cambian algunas piezas, no es exactamente el mismo molde, pero pues se ve igual, ¿no? Entonces, si ya tienes esa versión, probablemente no necesites conseguir esta. No se cree una cabeza con máscara, que es exactamente igual a la anterior, se ve bastante bien. Y una sin máscara, que podría ser la otra razón para conseguir esta versión, esta genial cabeza de Peter Parker, Tom Holland. Tampoco es nueva, ya había venido con el paquete de Iron Spider con el Mark 50, pero esta es la forma más económica de conseguirla, y se ve bastante bien. Realmente se parece bastante a Tom Holland, muy buen parecido. Incluye dos pares de manos, uno de telaraña y uno de sostener telaraña, lo cual me resulta muy molesto, porque nunca le dan gran variedad de manos a los Spider-Man del UCM. A los de cómics sí, a veces, pero no hay una figura de Spider-Man en el UCM que tenga manos de escalar paredes, no entiendo por qué. Voy a intentar cuando llegue la figura de Miles Morales de PS4, ponerle esa, ya que son, vaya, medio similares, ¿no? De dos rojos, mano negra. Puede funcionar, pero sí, es muy molesto que no incluya otra variedad de manos. También trae esta telaraña, que ya hemos visto antes, pero en plástico transparente, eso está interesante. Pasando con el resto de la figura, me parece que todo el torso es nuevo. La diferencia más notable es en el cinturón, que antes tenía unas partes negras, los cartuchos, aquí es completamente rojo y acaba en punta. Parece ser la única diferencia en el diseño, pero, si comparamos lado a lado, no tengo la otra figura para comparar, pero aquí hay unas imágenes. Vemos que el patrón de las telarañas en el pecho es ligeramente diferente, lo cual me hace pensar que esta es una pieza nueva. No veo por qué, yo creo que con la cintura bastaba, pero supongo que también renovaron esta. Las extremidades creo que son las mismas, solo que aquí son completamente negras estas partes. En la otra tenían un ligero patrón impreso y se veía un tono medio azulado, aquí no, es completamente negro. Y creo que está bien, funciona. Lo que sí me molesta es que no le pinten las telarañas que están ahí esculpidas. Yo creo que es con la idea de que en el traje de Tom Holland son mucho más sutiles las líneas, a diferencia del de Maguire, por ejemplo. Pero pudieron hacer algo como en el de Tom Holland, que las pintaron de gris, no directamente de negro, pero se notan, resaltan. Aquí de lejos se pueden ocultar y pues son algo muy icónico del traje de Spider-Man, me parece un gran desacierto que no las pinten. Pero se las podemos poner con un ligero wash negro, como hice con esta figura del 2014 de Amazing Spider-Man. Tampoco las tenía pintadas y con un wash, pues vaya, quedaron ahí. Yo creo que estaría haciendo lo mismo con esta, sirve que se oscurece un poco. El logo de la araña está muy bien pintado, muy precisas esas líneas. El de acá también, no veo ningún desacierto en la pintura. Me comentaron algunos que tuviera cuidado de cambiar la cabeza porque está muy duro el puerto y muy frágil. Vean cómo está este bastoncito que le une al disco muy delgado. Y sobre todo, al poner esta cabeza, la que es con máscara, es que está muy duro. Yo creo que sí habría que calentar un poco al ponerla. Ahorita la verdad me da miedo ponerla porque sí está muy duro. Esta se siente muy rígida y siento que al aplicar demasiada fuerza, puedo romper el disco. De hecho, ya entró, pero sí está muy dura. Entonces hay que tener cuidado de girar porque siento que con lo que se atora, puedo tronar el disco. Si tengan cuidado con esta, de verdad se siente muy rompible al ponérsela. Pasando a la articulación, la cabeza puede moverse tanto hacia arriba, tanto hacia abajo. Gira 360, poco movimiento lateral. Con los hornos hay que tener mucho cuidado. Esta parte está un poco salida y el plástico es muy blando. La primera vez que lo moví, ya me estaba arrancando el plástico. Por suerte lo pude revertir. Pero sí, chequen bien que entre en donde debe para levantarse. El hombro se mueve tanto hacia arriba, tanto hacia abajo. Gira 360. Articulación mariposa que se mueve tanto hacia atrás, tanto hacia adelante. Todas las manos giran 360 y se mueven arriba y abajo. El torso se mueve tanto hacia atrás, tanto hacia adelante. Gira en la cintura. Puede patear tanto hacia adelante, poco hacia atrás, tanto a los lados. Gira en el muslo, doble en las rodillas. Los pies se mueven tanto hacia arriba, tanto hacia abajo. Y gira el pivote de tobillo. Comparando con otras figuras de Spider-Man del UCM, tenemos el traje de Homecoming y The Amazing Spider-Man 2. Siempre he preferido tener este en mi display principal por el hecho de tener los colores clásicos rojo y azul. Pero si algo me gusta más de esta figura es la proporción y el contorno en general del cuerpo se ve mucho mejor. Los hombros de este siempre me parecieron atroces. Entonces yo creo que sí lo tendría al menos un tiempo como mi Spider-Man principal. Y sí, digo UCM porque es también claro que estará en No Way Home. Y eso fue todo respecto a esta figura de Spider-Man de No Way Home. Aunque es un traje pasado que la primera vez que salió no quise, me parece una muy buena figura de personaje. La recomiendo bastante. Les recuerdo que es exclusiva de Walmart, así que pueden buscarla allá tanto en México como en Estados Unidos. Y sin más que decir por el momento, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir un aviso cada vez que se suba un nuevo video. También síganos en Instagram para estar pendiente de las noticias y nuestros otros canales, Carbon Man, Props & DIY y Noticias Geek TV. Y nos veremos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!